Porque vamos a recordar nuestra primera estrella, aquella conseguida el 29 de diciembre de 1968. Un fuerte aplauso para los primeros peores, en manos del presidente del club, Sergio Ropichara. Alberto Enullo Río, en manos del vicepresidente del club, Diego González. El 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 vicepresidente de la Champions. Leo González, vicepresidente del club, Diego González. ¡Gracias! 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 Sí, la verdad es que esto a uno lo pone bien, porque ya a la edad que uno tiene ya está esperando otra cosa, ¿no? entonces que el club, la gente y todo lo que participan de esto te muestren un cariño a uno lo pone ya por viejo mismo. Que fue el campeonato de Amalfitani en vida, aunque ya no estaba muy bien que le dio la alegría al fútbol de ser el alma mater de todo lo que es BLE hoy de haber salido campeón en el año 68. Yo tenía 10 años, recuerdo que fui a la platea baja, la de costado, de ahí la cancha cuando estaba en la avenida Boedo, y después vinimos caminando con mi papá, con otro amigo de mi papá entrañable, José Esquinoca, y bueno, lo que no pude es traerme a la pileta acá, no me dejaron, porque era chico, tenía 10 años y bueno, me quedé con las ganas, todos se trajeron a la pileta y yo miraba, pero por supuesto que sí, y bueno, y hoy revivir eso, pasó tanto tiempo, y estar acá con los muchachos que están en pie y todavía acamponeándonos, la verdad que muy lindo todo. Y bueno, creo que algo, más o menos, tenía mis condiciones, entonces me pone contento de que esos poquitos, esos muchos que hice por BLE, me lo han reconocido y estoy contento. Y lo disfrutamos, y hasta ahora que hace 50 años, que falta muy poquito para que sea la fecha oficial, estamos con esta copa que la hemos ganado en buena ley. Es mi ídolo de chico, luego tuve la suerte de que cuando Rodrigo estaba en la conducción, se hizo un evento en la Villa Olímpica, sacaron una foto y me la regaló, hoy ni bien llegamos, hicimos una pequeña refacción acá en el piso, y puse tres fotos, una de todo el club con una toma aérea, uno de los campeones del 94, que son mis verdaderos héroes, y la foto de Daniel ahí en blanco y negro, hermosa, no sé si la viste, así que bueno, viene de siempre esto, no ahora porque me tocó conducir o estar al frente de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!